Bueno, primero tendríamos que comentar que nosotros venimos a Marcos Juárez porque encontramos acá ciertamente una actividad que a nosotros nos resulta muy parecida a lo que entendemos en el resto del país, digamos, ¿no? Actividad industrial, que bueno, la verdad que tenemos productos especiales para ese sector de la actividad. Un sector productivo y nuestros esfuerzos están destinados fundamentalmente a acompañar la producción de los lugares. Entonces sentimos que en Marcos Juárez vamos a tener buena receptividad porque es parte de lo que hacemos en todos lados, digamos. Bien, ustedes sin duda que han venido trabajando en esta situación hace mucho tiempo, por eso las expectativas son buenas. Sí, sí, por supuesto. Hace rato que venimos pensando en esto. Se demoró un poco la inauguración producto de que algún tema con el terreno, pero porque vinimos a comprar a Marcos Juárez, digamos, esta es una gran diferencia, creo que con el resto de la banca puede ser, hay que mirarlo. Nosotros no venimos a alquilar, sino que este edificio lo construimos nosotros para quedarnos nosotros, es propio, con lo cual estamos diciendo también que nos venimos a quedar, digamos, ¿no? No estamos pensando en ningún caso que nos vaya mal y de que nos tengamos que ir. Y de última, si nos va todo lo bien que pretendemos que nos vaya, haremos todo lo de esfuerzo para que nos vaya bien, digamos, ¿no? Hoy, ¿cuáles son los servicios que va a ofrecer el banco? Más allá de esto que mencionaba usted, de que vinieron porque es una zona que se identifica con el banco en cuanto a la producción, no solo industrial, sino agropecuaria y de servicios. Bueno, los servicios son los servicios que tenemos para todas las empresas que están vinculadas a nosotros, digamos, con todo el abanico de oferta que tiene cualquier banco de primera línea. Nosotros somos el octavo banco del sistema y tenemos todos los productos que tienen los bancos de primera línea, digamos, ¿no? Por ahí no tiene sentido mucho enumerarlos, pero están todos, digamos, no nos falta uno. Digo, como particularidad de esta cuestión de atención, nosotros decimos que sí somos un banco que pretendemos darle servicios específicos a las pymes. Ese es nuestro mercado objetivo, es lo que le da sentido a la organización, a la organización cooperativa. Nosotros estamos conformados por dirigentes que son empresarios pymes y que buscan prestarle a las mismas pymes, digamos, ¿no? Nuestros recursos que tenemos en el banco son de las pymes. Es un banco genuinamente cooperativo, es un banco genuinamente cooperativo que no tiene por intención maximizar la rentabilidad y sí tiene por intención prestarle a la pequeña y mediana empresa. Digamos, esto centralmente es lo que buscamos. Es decir, el eslogan de la banca solidaria, ¿no? Que aparece en las publicidades. Exactamente, de eso se trata, digamos, ¿no? El dinero de las pymes dentro del banco y nuestros recursos prestados justamente a la pymes, digamos, ¿no? Y para mayor desarrollo. Para mayor desarrollo. A ver, podríamos ampliar un poquito el tema, digamos, el crédito es desarrollador o dinamizador de la economía de un lugar, digamos. Si nosotros prestamos, seguramente las empresas van a tener capacidad o posibilidades de realizar inversiones. Esas inversiones generan trabajo y nosotros, como organización cooperativa genuina que somos, apostamos al crecimiento de un lugar y que ese crecimiento sea, de alguna manera, sea un crecimiento que tienda a generar igualdad, digamos, de generar una mejor situación general de las personas que conforman esa sociedad, digamos, ¿no? Esta visión parte desde nuestra construcción como cooperativa, digamos. Nosotros somos una entidad de carácter social. En el fondo y en el principio somos una entidad de carácter social que piensa en el ser humano. Nuestro objetivo es prestarle las pymes, como te decía recién, para poder generar empleo y que ese empleo llegue a todos y que de alguna manera genere igualdad, digamos, ¿no? Porque lo que pensamos en el hombre no tenemos como aspiración la máxima rentabilidad. Para nosotros la rentabilidad es una cuestión no secundaria porque tenemos obligaciones respecto de lo que norma el Banco Central, pero sí decimos que tenemos como aspiración la rentabilidad necesaria para poder seguir desarrollándonos. Bueno, las puertas ya están abiertas entonces para recibir precisamente al público de aquí de Marcos Juárez y también de la región que se acerca al CREDICOP. Seguro, están abiertas a partir de este lunes que pasó, el lunes 25. Hoy hacemos la inauguración a la cual, por supuesto, que los invitamos. Bueno, son empresarios fundamentalmente, vienen dirigentes de otros lados de Córdoba provincia, también dirigentes nacionales que conforman la organización, vienen también funcionarios regionales y, bueno, así que los esperamos para un evento que está destinado fundamentalmente a dar a conocer al banco a los empresarios que se han interesado en esta última etapa con la avenida del CREDICOP.